¿Uno ready for this? This is the end of the computer Yip! 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 Everybody know we run the country Lord We out of GT Yip! And now we get the GT money Bo! We jump to run, dance hall And we pack party Kapatch and Cracker Jack We in a category And the thing we do The registration have a place Kapitle in the party Just have all hooray We from GT And then we love ladies And them rush we When we come a party Bo! We jump to run like we make a party Yip! 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 Bah! Yip! Bend tom7 din parson Jack5 din halfway ¡Gracias! 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 Vigil 있는 peor Mamá DJ, DJ, DJ Si tu sabes Que él fue tu amor Ven a mí Ven y dímelo Woh!!! Yo he enamorado de ti Ella! A mí se tú He enamorada de mí Yeah, yeah, yeah People, Mercy La noche que yo te vi, oye me enamore Y quiero besarte y cantarte un reggaeton Mamacita tu me gustas mas Ay mamacita tu me gustas mas Right Stanley 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!